¿Qué es la empresa Libelium? Soy Alicia Sin y soy CEO y cofundadora desde hace 13 años de la empresa Libelium. Es una empresa donde nos dedicamos al Internet de las cosas, hacemos sensores inteligentes que son capaces de conectar cualquier cosa de nuestro mundo físico con Internet. Y como aplicaciones podemos ver lo más variado, desde cómo optimizar el riego en parques y jardines, cómo incrementar la productividad de los campos de frutas y los viñedos, cómo mejorar la movilidad en las ciudades o incluso cómo monitorizar la contaminación ambiental. A través de las ciudades inteligentes el primer paso es que estamos recopilando datos, 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 datos y transformándolos en información. Esto al final genera que nos instalemos en una cultura de la datocratización y que podamos ser exigentes con nuestros políticos a la hora de pedir explicaciones. De decir, bueno, ¿por qué tomas esta decisión? Dame los datos que respaldan en uno o en otro sentido. Yo pienso que generalmente somos muy polarizables, muy ideológicos y en las ciudades, sin embargo, pienso que hay muchísimas cuestiones que no son ideológicas, que son únicamente técnicas. Lo que pasa es que nos falta tener esta cultura de los datos y esta costumbre de intentar mirar las cosas de una manera objetiva y argumentar por qué tenemos que tomar ciertas decisiones. El sueño mayor es que podamos, ¿por qué no?, evaluar a nuestros políticos en base a indicadores de rendimiento. Tú dijiste que mejorarías la movilidad en tanto, que reducirías la contaminación de esta manera y bueno, estos son tus indicadores. Creo que eso al final nos va a llevar a una mejora democracia. Aunque hayan dicho que este es el año de las mujeres y que haya mucha gente incluso que empieza a aburrirse ya del tema, me parece que desgraciadamente todavía queda mucho para hacer. Yo creo que faltan referentes solamente por dar un dato. Dicen que a este ritmo la brecha salarial va a tardar en cerrarse 140 años. No tenemos tanto tiempo. Y luego, porque también es dramático, que cada vez encontramos menos mujeres en las matriculaciones de carreras técnicas. A mí no me parece que sea una cuestión de apetencias, sino una cuestión que va a determinar muchísimo su futuro. Porque vamos hacia un mundo cada vez más digital y los puestos de responsabilidad, los puestos donde se tomen las decisiones y los puestos mejor remunerados van a estar cada vez más relacionados con personas que tengan un background técnico. Si las mujeres se auto excluyen de esas carreras, automáticamente se están excluyendo de esos itinerarios profesionales. Con lo cual no vamos a hacer otra cosa que incrementar esa brecha salarial. Yo soy ingeniera informática y soy CEO de una empresa tecnológica. En mi día a día, de hecho, no hago nada de desarrollo, no hago ningún trabajo técnico, pero es totalmente imprescindible que yo tenga ese bagaje tecnológico para poder ser la CEO de una empresa como esta. Esa historia creo que a menudo no nos la están contando bien. El hecho de que los mayores puestos de responsabilidad en muchas empresas requieren estos perfiles tecnológicos. Así que incluso si no sientes que te guste la parte tecnológica porque no te ves como desarrolladora, piensa que hay muchísimas más salidas profesionales que te abren estas carreras.